Mira lo que ha dicho Abraham Mateo cuando a Peter le enseñó el vídeo suyo saliendo del gimnasio Te vas van 13 días Pedro Sánchez, el presidente de España, para los que no lo sepáis Si pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda Eso es lo que eres, siento decírtelo Eres una basura, no vas a conseguir nada de la vida, eres un perdedor Alemán Sánchez con acento gallego ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas Cuando pierdo una RBG me jode que flipas Porque no es un juego Somos 10 personas contra 10 personas ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego Maldito ignorante de mierda Pregúntale a LeBron James si es un juego Que igual te pego un tortazo El juego no será para ti, eres un noname de mierda Que no ha conseguido nada en la vida, para mí no es un juego ¡Pabila! Sánchez Pérez Castejón ¡Táñate! ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos nonames Y de los impensiles en puto Twitter que no tienen ni Te irá de nada, diciéndome como tengo que vivir yo mi vida O como tengo que hacer yo mi propio contenido Pero tú qué cojones te crees que eres puto trozo de basura Fuera de mi puta vista Oye, por fin una buena intervención de Pedro, eh Hacía falta ya que Pedro se pusiese a las putas pilas, tío Ahora sí te voto, joder Ahora sí te voto, Pedro ¿Cuántos metros mide esto? ¿Cuántos metros mide esto? Esto no es pequeño, eh Me cago en su puta madre, me pilló ¡Eli Boom! ¡Eli Boom! ¡Eli Boom! ¡Chocas! ¡Eli Boom! Ahí ya voy Dale, dale Tomad por el culo Tu Scrapi vale menos que mi Eli Así que me comes la pu**a Tú pierdes, yo gano Tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo menos Pero performo a máximo nivel Como Kobe Bryant ¡Noooo! Ahora sí que me mame En la pradera Una vaca iba caminando Y las focas en el mar Iban nadando Este chaval Fuma porros colombiano Y deja el estrés atrás Soy un mandangón Viviendo al máximo Esto no es un juego El ritmo es fantástico Con la vaca y las focas Vamos a disfrutar Fumando porros Colombia nos vas a dar El teléfono Sí, sí Joder macho De verdad Yo creo que está enganchado Aquí está hablando con alguien ¿Sí? Todo el día me ha dado whatsapp Contestando el teléfono ¿Hay algo que te parece Si montamos un buen putico Ven la serie? Me apetece ver unas buenas mamilugas Mientras me tomo en copas Sodi a los administradores De ser ver que lo metan Manana Por cierto Creo que el grupo de menos 3 Necesitan 5 lifers de los buenos Si puedes ir a dejárselos A recaso Que ya he hablado con ellos Es seguro que estoy chocas Si no me crees Escuchame f*** La p*** de tu madre Soy chocas Wow Es la llamada menos agresiva Que he visto en mi vida De chocas Ahora mismo voy Le llevo lo que necesita Menos 3 Y lo del puti está anotado ya De derecha a izquierda Está rulando hierba Tócalo mucho Lo que me acaban de hacer No tiene nombre Lo que me acaban de hacer No tiene nombre ¿Te canta? No, no, no Es por el micro de mierda Tío Me voy a poner su puto micro Al final Es la única manera De que suena bien Coño Es el puto O sea ¿Qué quieres que haga Pereira? ¿Qué quieres que haga? Es el micro Oye, oye Lo de que suene eso Cada vez que le regalan Diez subs a Auronplay ¿Qué es? Lo va a tener que acabar quitando Porque eso 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 le va Le va a percutar los oídos ¿Dónde está la gata Que no hablan Y tiran Palante ¿Dónde está Lótico Que no va a re Maravante Atentos No Hostia, esto es spoiler No Aquí es donde termine yo No, 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 no Si, el slow te va a salvar No, no, no No, no, no No, 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 no Si, viene rejeo guapo Porque no llegas ahí No, no, no No, no, no Vamos a visitar a los gringos No, no, no No, no No, no Y cerró el directo No, no, no Cerró el directo Que barbaridad Acelila imito mejor Pero que barbaridad Riot Es un poco que nos ociamos Vale, no vienen, eh No vienen Vienen Pero están lejos Sube, 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 sube Es un sabor muy raro Es algo parecido a la Coca-Cola Light al limón Al limón Light al limón Tómatela ya Tómatela al limón Tómatela al limón Con Coca-Cola Con Coca-Cola Light al limón Mira, o sea Tú tienes que venir un poquito ahí Con tus ojos de ti Tírate con él ya Me hago anchoteado Con 7500 de daño Verdadero 7500 Tío Me acabas de meter Pasada rápida Muy cercana, muy cercana, muy cercana No comer dos para nosotros Para mí que soy medio No, no, ya está Nosotros estamos ya autorizados Si estás autorizados He robado un Eli, he robado un Eli He robado un Eli con el Carola ¡Yujuuu! ¡Esto! ¡Esto es Belum! ¡Qué bien esto! ¡Esto es Belum! ¡BELUM! ¡BELUM! Debo hacer ejercicio para adelgazar Descubrí hoy Que gordo estoy Con la gimnasia es peor Mi apetito es aún mayor Y me hago más panzón Soy bajito y gordinflón Y así me gusta estar El uno, dos No es para mí Me impide respirar La gimnasia quiero dejar Pues a mí me hace pensar En dulces, pasteles, chocolates Debo hacer ejercicio Sí, sí, hay Eli, hay Eli, hay Eli, hay Eli Ahí abajo, ¿lo ves? En el... En el... ¿Te dropeo? Sí ¿Te dropeo, eh? ¡Me he saltado! ¡Cuidado! Me cago en la puta Me cago en la puta Que lo parió Me dispara, me dispara Me cago en la puta Que lo parió, tío Buah, tengo el pelo Buah, me va a estar... Me va a estar molestando el pelo Un montón Esto de tener el pelo largo así Es muy incómodo, la verdad Con un lápiz se puede hacer Con un boli se puede hacer ¡Este querido me canoé a saca! ¡No! Mi madre se fumó un picante trozo de mierda Que hijos de puta te ponen paredes de mentira Son gordos y unos hijos de puta Es un juego para retrasados y para hijos de la gran puta Sí, efectivamente Sí, efectivamente ¿Cómo se abre esto? Golpear la línea del corte sobre una superficie dura Contra la esquina de la pared Así lo hago yo Dos, cabrón Ahí toca, he chocado Es rapidísimo De lo más rápido del juego, creo Dios ¡Qué bien lo hice, eh! ¡Qué bien lo hice! Nada, lo hice increíble Es que lo he hecho bien Es que cuando lo hago bien Había quedado una bomba ahí en el suelo No la había visto ¡Me curro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado de puta! ¡De la espera! ¡Carola, mira, mira, mira! ¡Tengo, gordo! ¡Mate a Fespa! ¡Puto, me he reventado! ¡A la mierda, gordoos! ¡Yes! Esto no es un juego Es una fiesta de verdad El Chocas está acá Y nos cae a todo dar El Chocas ¿Cómo dice? ¡El Chocas! ¡Cómo, cómo, cómo! El Chocas Se fuma un burro aquí y allá El Chocas El Chocas El Chocas El Chocas La madre que me parió Soy mexicano, sí señor Sí señor Sí señor Sí señor